En su casa, pues, pueden quedar con los dedos rotos, tampoco tanto, ¿no? Son una selección de temas que latinoamericanos se pueden decir, ¿no? No voy a ir hasta la cámarca. Latinoamericanos empezamos con una... No se desabrocha el bolso. Empezamos con una polka. Es Yankee de Estados Unidos. Bajamos por México, seguimos bajando por varios países latinoamericanos y terminamos en Brasil con Brasileirinho, ¿eh? No le pidieron, pero ese también es un tema limón. Gracias. 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 Gracias.